Una noche de cena, tienen lo dulce, su perfecto final. ¡Eh! ¿Cuándo me van a atender? ¿Cuándo me van a atender? ¿Qué querés? Ahora quiero un helado de chocolate y crema. No hay. ¿De zamballón y granizado? No hay. ¿Y de qué hay? Limón y frutilla, ponen la mano. Aguantá. Preferimos poco gusto para poder lograrlo mejor. Frutilla. Mirá que cremos. Ahí va. Yo quería la frutilla abajo. Ahí tenés. Heladería, los dos gustos. De los mismos dueños de pizzería, los hijos de puta, que está al lado.